Hola a todos y todas de vuelta, pedimos disculpas por la demora del panel. Para arrancar antes que nada, queremos hacer nuestro también el reclamo por justicia por Santiago Maldonado, después de 78 días desaparecido y que lo último que se supo de él fue que estaba rodeado por la gendarmería, apareció su cuerpo y tenemos que seguir reclamando y estamos convencidos que tenemos que seguir en las calles y mencionándolo en cada uno de estos espacios para seguir exigiendo que se haga justicia por el compañero. Entendemos que nuestra formación no puede estar ajena a estas cosas, no puede estar ajena de lo que sucede a nuestro alrededor y es por eso también que decidimos hacer este panel que tiene que ver con pensar la escuela secundaria que queremos, pero también compensar esta reforma que quieren imponernos arbitrariamente sin participación de la comunidad educativa, sin consultar a los diferentes actores. Y la universidad, más en este contexto, si bien es necesario que suceda siempre así, no puede darse el lujo de pensarse por fuera del sistema educativo. Por eso creemos que tenemos que discutir estas cosas, que debatir estas cosas y que seguir dando los debates y generando conocimientos para poder disputar los sentidos y para poder seguir transformando las escuelas públicas, pero todas las escuelas en lugares que sean en pos de la transformación de un mundo más justo. Estamos en un contexto en que la educación pública es atacada sistemáticamente por los funcionarios del gobierno, en donde se denigran a nuestros docentes, también a nuestros profesionales. esta reforma es solo una muestra de eso, pero no es lo único que está sucediendo. Y creemos que la lucha es una lucha colectiva y con eso vuelvo a que es necesario hablar estas cosas. Si hay algo que no aparece en los discursos oficiales es el derecho a la educación. El derecho a la educación, en general, y mucho menos el derecho a la educación superior, que es algo, volviendo a lo de pensar la universidad como parte del sistema educativo, también tiene que ver con esto, cuando hablamos del derecho a la educación, también hablamos del derecho a la educación superior. La educación superior no puede ni debe ser un privilegio. Así que, con esta introducción muy cortita, le paso la palabra acá a la compañera, que va a presentar a los panelistas y a contar un poco de qué va el panel. Pero bueno, creemos que es un imperativo en este momento y siempre poder unir voces, poder unir luchas para pensar la educación que queremos. Bueno, buenas tardes. Ya me saludó Inés. Vamos, soy Andrés, estudiante también de la carrera. Soy docente. Y bueno, más o menos vamos a plantear en qué línea va a ir el panel. Planteamos tres ejes o preocupaciones a la hora de pensar la educación secundaria, la secundaria del futuro. Teniendo en cuenta que, en primer lugar, sabemos que la matriz sobre la cual la escuela secundaria fue fundada es una matriz elitista, de la cual incluso hoy a todos nos cuesta despegarnos. Entonces hay un consenso social hace ya un tiempo sobre que es necesario cambiar, transformar la educación secundaria. Pero bueno, las preguntas que acá nos planteamos es esa transformación, en qué sentido va, cuál es el sentido que aporta, digamos, el gobierno actual, cuál es el sentido que quiere darle, cuáles son los sentidos posibles que nosotros imaginamos de esa transformación. En segundo lugar, también nos damos cuenta que a partir de la obligatoriedad de la educación secundaria, con la Ley de Educación Nacional del 2006, hay otros interrogantes y desafíos para saber cómo hacemos para incluir a esos chicos y chicas en la educación secundaria. Entonces nos preguntamos también qué pasa con los chicos que han sido históricamente postergados de la educación secundaria. qué pasa con ellos, cómo los incluimos, cómo piensa la inclusión de esos chicos y chicas la educación secundaria del futuro, que se presentó en ese PDF al que todos tuvimos acceso y que empieza con una muestra en la Ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que es el plan de reforma para todo el país. Y bueno, en último lugar, nos queremos preguntar sobre qué pasa con los distintos actores de esta transformación. Sabemos que es una reforma, como dijo Inés hace un ratito, que se quiere aplicar unilateralmente, donde no se ha consultado a los chicos y chicas que son los principales sujetos de esta reforma e incluso se desvalorizan sus voces en cada discurso presidencial, en cada discurso de parte del Ministerio. También se desvaloriza el trabajo que los sindicatos han venido, llevado a cabo en los últimos años. Sabemos que no solamente se trata de la paritaria y la cuestión salarial de todos los docentes, sino que los sindicatos participan activamente en las reformas. Ni hablar de cómo ha sido desvalorizado el trabajo de los docentes. Eso merece un párrafo aparte. Bueno, entonces, para pensar todas estas cuestiones, tenemos acá en este panel a Gabriel Breler, a Sofía Tister y a Cecilia Cerrota. Van a charlar, van a conversar con nosotros en torno a estos tres ejes. Pensamos que las presentaciones formales las van a hacer ellos de ellos mismos y que nos respondan la pregunta de qué es lo que ellos los convoca, qué es lo que ellos los ocupa, cuáles son las preocupaciones que ellos tienen en este contexto y en esta coyuntura. Así que bueno, ya les pasamos la palabra a ellos porque vinimos todos a escucharlos a ellos. Gracias.